Buenas, vamos a trabajar con la proposición 1 del libro 1 de los elementos de Euclides. ¿Qué dice la proposición? Dice, construir un triángulo equilátero con una recta finita dada. Muy bien, ¿a qué se refiere con recta finita? Una recta finita está queriendo decir lo que conocemos hoy con el nombre de segmento. Entonces, dado un segmento, a partir del mismo, construir un triángulo equilátero. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces comencemos primero con dos puntos que serán los extremos del segmento. Construyamos el segmento, en este caso el segmento AB. Muy bien, y comencemos. ¿Qué fue lo primero que hizo Euclides? Lo primero que hizo fue construir una circunferencia con centro en A que pase por el punto B. Muy bien, más adelante vamos a utilizar la propiedad que tiene la circunferencia de que todo punto de la misma equidista del centro. O sea, cualquier punto, en este caso de esta circunferencia, va a equidistar del centro, o sea, del punto A. Muy bien, en segundo lugar, lo que hizo fue construir otra circunferencia, pero ahora con centro en B que pase por el punto A. Muy bien, sabemos que las dos circunferencias tienen dos puntos de intersección. Esto no lo demostró Euclides, recuerden que es uno de los pocos errores en todo el libro de los elementos. Entonces, vamos a marcar el punto de intersección de las dos circunferencias y lo vamos a llamar C. Bien, ahora, utilizando la propiedad que estábamos diciendo de la circunferencia, sabemos que el segmento AC es congruente con el segmento AB. Ambos son radios de la misma circunferencia. Y el segmento BC también es congruente con el segmento AB, también por ser ambos radios de esta otra circunferencia. Ahora, por transitividad, entonces, ¿qué tenemos? Que los tres lados del triángulo ABC, vamos a pintarlo, los tres lados del triángulo ABC son congruentes. Entonces, ahí tenemos el triángulo equilátero. Esta es, entonces, la construcción y la justificación que nos dio Euclides para la construcción del triángulo equilátero, que es su primera proposición. Muy bien, muchas gracias.